inauguramos hace un par de meses justos y nada estamos aquí más céntricos una zona peatonal más vistosa con bastante movimiento e instalaciones nuevas con más modernas más luminosos más visibles que es un poquito lo importante para acercarnos más al usuario de a pie en líneas generales a nosotros nos ha ido bastante bien después de lo confinamiento se ha vendido bastante sobre todo a gente que vuelve al mundo de la moto después de muchos años para tener movilidad un poquito independiente no usar transporte público tenemos también macbord ahora mismo tenemos casi toda la gama al completo desde 125 hasta la 500 que salió fue una novedad de este de este verano y es una moto que está se está vendiendo muy bien la verdad tiene tiene bastante bastante atractivo para los usuarios de media cilindrada y es una moto que es bastante manejable aquí en una ciudad como como vigo para el extra radio también así que ya sabéis os esperamos en las nuevas instalaciones de la tienda de exportación el concesionario oficial kim coin macbord en la calle tomás alonso número 22 ah 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 ah